¡Espera! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo he estado! ¡Vámonos! ¡Espera, espera! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Corre! 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 ¡Pero, amigo! ¡Corre! 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 ¡Había algo! ¿Qué? ¡Había algo en el campamento, de verdad! Os lo juro, tíos! ¡Había algo en el fruto campamento! ¡Vámonos! ¡Algo está pasando aquí! ¡Nosotros también hemos visto algo ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No lo sé! ¡Yo lo encontraremos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!